¿Qué pasa hoy en el sur de California? El transbordador espacial Endeavour será colocado hoy en posición vertical en su nuevo hogar, el centro de ciencia espacial de California que se va a convertir su destino final. Esta mañana se espera que el proceso ya sea completado. ¿Y qué le parece si ahora nos vamos con estas imágenes en vivo del Endeavour que se va a unir a los dos cohetes y al tanque de combustible para completar pues esta primera y única exhibición de una de estas naves aeroespaciales en posición de despegue como puede verlo en pantalla. Todavía no se ha dado a conocer la fecha de inauguración de este proyecto que costó a más de cuatrocientos millones de dólares. Pero mire, ya está listo toda una belleza allá en el Exposition Park. Y nosotros aquí mostrándoselo en vivo. Tremenda labor la que están haciendo allá.